lunes en la mañana vamos a ver el vídeo que no hice ayer el fin de semana estuvo lloviendo muy fuerte acá con mucho viento y se me fue la luz el fin de semana no tuve electricidad si es que qué haces tú aquí esta es la pollita fugada de la futura roberta se escapa siempre allá de su gallinero que lo traté de tapar bien pero con el viento y con todo además de estar sin luz me quedé se me volaron la alguno de los techos estos de no de maya que había puesto donde se fueron escapando así que y bueno y hace ahora hace un ratito hace unos 15 minutos estaba lloviendo recién una lluvia fuerte pero cortita de unas 20 25 minutos así que por fin hemos tenido un poco más de lluvia en esta zona antes de que se venga ya con toda la primavera y el verano a ver les cuento algunas de las novedades a ver veamos partamos acá con con tomás el nuevo gallito se ha adaptado bien este un gallito que según los estudios genéticos no tiene el gen de huevo azul como saben yo quiero formar el núcleo de gallina sin gen de huevo azul de gallina de huevo café y de gallito sin gen para poder hacer en el futuro un análisis de la genética de mi gallina de huevo verde y azul para ver si son homo cigoto heterocigota necesitaba un gallito creía que podía ser martín un candidato para esto pero me puso huevo una de la gallinita me puso un huevo café muy café café pero no de huevo café sino un mezclado de verde con el rosado que sale después le muestro el huevo y entonces en espera ver el análisis de nuevo de alguno de los hijos de martín que se ponga a pisar y hacerle de media tardar como un año y quizás sin éxito y para no seguir propagando la gallina sin el gen de huevo azul entonces me ofrecieron este gallito que le hicieron en laboratorio el test y que no tenía el gen y me lo traje para acá antes de que se fuera a la olla ya que los que crían la gallina collonca no buscamos el gen de huevo azul no los otros el por esa razón primera vez que introduzco una ave desde que empecé con lo gallinero hace cuatro años cuando compré mis primeras gallinitas primera vez que introduzco una ave ya que estoy preocupado por las enfermedades pero éste venía de un criador conocido de raúl barela de ahí de el monte por allá y sé que no trata muy bien a su gallina y las vacunas sobre todo por tanto no iban a estar con la enfermedad además por qué no le alguien me preguntó por qué no le había hecho una cuarentena en esta lógica a diferencia de lo que pasa con el vídeo con la pandemia desde mi punto de vista no creo que tenga mucho sentido hacer las cuarentenas ya que sé de dónde viene el gallito o sea no estuvo viajando por por decirlo por en contacto con otras aves donde se podría haber tenido la enfermedad sino que viene de un de un criador bueno de dos criadores de carlos de mantagua por tanto si no tenía la enfermedad ahí no se le iba a encontrar en el camino y si la tenía a a las aves les brota a veces cuando uno las cambia de criadero porque se estresan a un ambiente nuevo con aves nuevas se estresan y les baja la defensa y les puede brotar alguna enfermedad pero como mis aves no las tengo vacunadas ya están resistiendo a esta enfermedad no no se iban a estresar con solamente una ave nueva y en una cuarentena desde mi punto de vista una ave nueva que además que la encierro después del viaje y bueno este era corte en un lugar corto pero si la encierro dos semanas aislado de cualquier ave yo creo que ahí sigue estresar más y va a tener más condiciones para desarrollar una enfermedad que introducirla al tiro a un gallinero para que se incorpore que no estén solos ustedes a las aves son gregaria y así he visto que carlito desde el primer día estuvo muy muy cómodo en su nuevo hogar no se estresó y así he visto que no se desarrolla la enfermedad por esa no lo no le puse la cuarentena ya sé una vez que había recorrido varias varios criaderos no 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 sólo del original sino otros distintos y creo que bueno ahí en ese en ese caso si ponerle una cuarentena bueno acá tengo la brita le quité los huevos hace dos días porque hice la ovoscopía hace dos días y están todos sin fertilidad no están fértiles este otro grave problema que tuve por eso ahora yo me decía no vender huevos fértiles porque tengo que comprobar la fertilidad antes este una ave criolla no debiera haber tenido ningún problema de fertilidad la tengo con carlitos antes de separarla acá la tenía con carlitos hace varios meses así que no sé bien lo que pasa si es un problema de carlitos que no está pisando bien que quizás tiene mucha pluma alrededor de la cloaca ya no es tan joven carlitos yo creo que ya va a cumplir unos 10 meses debería estar pisando bien así que el tema que tengo la verita entonces me salió no fértil puse a la otra gallinita les voy a mostrar acá otra gallinita la tengo con con los huevos de la petra juniors las puse también encubar en el otro gallinero acá al otro lado para ver si era un problema de la verita o del gallo ya si los dos dos gallos no están no sé las dos gallinas no están siendo bien pisadas por calditos vamos luego voy a mostrar acá vamos a ver qué pasa con con carlitos aserciorarme con alguna de las otras gallinas porque quiero armar este núcleo de carlitos con puras gallinas quetro esta es la otra gallina donde le quería sacar huevos y donde ya los puse encubar ahí con otra gallina que se me enclocó esta sí le corté las plumas porque una collonca con con aretes no hija de la petra por tanto vamos a ver si no es tan fértil eso puedo voy a tener que revisar a calditos a tomarlo y cortarle algo de las plumas alrededor de la de su cloaca y hacer la prueba con la gallinita más jóvenes acá tengo las que otro junior todas las hijas de la duende además de la duende que está por ahí pero la acabo de separar así que por lo menos voy a tener que esperar unas tres semanas para asegurarme de que sean pisadas por calditos un núcleo muy bonito este si resulta la fertilidad ya que va a ser calditos un collonco aperdizado con pura gallina quetro la mayoría con cola y esta collonca con aretes no así que puede resultar algo muy bonito acá vamos a ver los lunes generalmente hago limpieza de gallinero cerciorarme de que la comida no cuando sobre todo cuando llueve no esté húmeda y pueda bajar correctamente caldito está muy sano después de la pelea yo no le veo ningún problema pisa la gallina lo he visto así es que con esta gallinita que son más jóvenes logra sacar huevos fértiles bueno está medio sucio porque ahora recién voy a empezar a hacer la la limpieza así es que eso con la crianza ahí deje los núcleos acá tengo a martín con su gallina y ahí en el gallinero de los jóvenes tengo algunos me quedan yo creo solamente dos o tres gallitos criollos estos son los hijos de martín y y no que estoy regalando esos gallitos y voy a esperar de todas maneras la postura de las gallinas más jóvenes vamos a ver si puso en un huevo ahora la postura de las gallinas más jóvenes para ver para cerciorarme bien de que martín tenga un origen esto es una de las gallinitas que yo creo que empezó a poner no es la que se escapa no pone postura porque había cierta posibilidad de que las gallinitas mayores sean hayan sido hijas del teo y no de martín por eso quiero cerciorarme con las más jóvenes bueno ya casi definitivamente voy a tener que hacer alguna casa voy a hacer acá una un gallinero para prolongar este porque como ven mira me dejen todo sucio en la noche duermen en cualquier lado y acá tengo a una de las gallinitas criollas esta de huevo café sin nombre que se encruecó y la deje con los huevos de esta de la brita y una deje con la actualización de los gallineros aquí tengo estas gallinitas vamos a verlas no me quedan estos dos esos tres gallitos y tengo yo creo que unas 67 gallinas hay algunas sueltas por ahí y otras que andan por ahí uno dos tres cuatro esta es la otra no sé si se me hayan escapado con la tormenta como ven me tienen el desastre acá en los techos sí porque acá solo veo a cuatro gallinitas dirán ser por lo menos seis o siete bueno así que los dejo ahí con la actualización de la semana disculpen el atraso ayer no pude pero los dejo acá con este vídeo que tengan muy buena semana nosotros tenemos fiestas patrias esta semana así es que trataré de todas maneras el próximo domingo hacer el vídeo habitual hasta la próxima no 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 no